España muestra grandes diferencias territoriales en el gasto público. Lo que las comunidades autónomas invierten por cada uno de sus habitantes varía y mucho, hasta un 50%, algo que puede incluso condicionar la igualdad de oportunidades. Es una de las conclusiones de este informe del IBIE y la Fundación BBVA que alerta sobre la importancia de no acrecentar estas diferencias a la hora de abordar los recortes impuestos por la crisis. Lo que sí comparten todos los territorios es un problema financiero agravado precisamente por esta crisis. Desde el año 2007 hasta el 2009 todas las comunidades se han endeudado con fuerza porque se ha producido una caída muy fuerte de los ingresos. Y las administraciones autonómicas han reaccionado tarde. Las comunidades autónomas han sido más lentas en la reacción frente al problema del déficit. En realidad, solo después de las elecciones de este año han empezado los programas de ajuste. Un ajuste inaplazable, dicen los autores. El déficit permanente y el endeudamiento creciente no es financieramente sostenible, simplemente porque no encontramos quien nos preste y porque además nos lleva a una situación en la que al final tenemos que gastar más, no para hacer más cosas, sino simplemente para soportar una carga de la deuda cada vez más elevada. El informe señala también que el gasto público español es similar al de países de su entorno.